Miren amigos, está lloviendo aquí, 5 de abril, 19 de abril, 19 de abril, está lloviendo aquí, miren, miren el tejado con esta de marjano, miren que bonito, que lindo, se mira, está lloviendo, miren. Miren el tejado. Llovía, está callado, como está lloviendo. Está lloviendo, miren, está lloviendo algo, miren, como se mira el ser. ¿Está lloviendo, miren, está lloviendo, miren, está lloviendo, miren. ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! ¡No!